Cruce el río grande Nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de Gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De piedras negras De piedras negras al paso Y de aguamprieta a Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos